candidato. Mariana. Un mensaje en la cuenta oficial de las trillizas de oro acerca de la salud de Clemente Zabaleta. Ustedes saben el hijo de María Emilia que estaba jugando al polo en Palm Beach en Estados Unidos cuando se accidentó, chocó contra un rival, tuvo que ser internado, operado de urgencia. Gracias por los miles de mensajes que nos llegan todas las vías de contacto. El amor y la buena energía se sienten mucho. La fe son fuerzas más potentes del mundo y sin importar la religión que se practique o crea, ayudan, sanan y hacen milagros. Esto escribieron en una de las historias. Seguimos rezando cada cual a su Dios por el corchito. Son realmente muy impactantes las imágenes del accidente de Clemente Zabaleta. Su madre inmediatamente después del accidente estuvo yendo, se dirigió a Palm Beach. Dijo que estaba estable, pero que las noticias son de esas que uno nunca quiere escuchar.